Hola Leo, muchas gracias por visitar mi canal y ahí en Espíritu Alav. Leo, vamos a hacer una lectura para ver cómo están tus energías y qué mensaje tienen los ángeles y arcángeles para ti. Recuerda Leo que son lecturas generales, no personales. Tome lo que sea para usted y dejé ir el resto. Esto es para el Sol, la Luna, el Ascendente y el Venus, el signo de Leo. Leo, por favor, suscríbete a nuestro canal, deja tu comentario y tu correo electrónico. Nosotros regalamos una lectura gratis todos los meses, así es que anímate a participar. También suscríbete a nuestro nuevo canal, Victiana Espíritu Otaro. Es acerca de tu espiritualidad y mensajes directos de los arcángeles que no tienen que ver con nada del amor y este tipo de cosas que son bastante generales. Lo tendrías, tus mensajes, el mismo día que ves este, así lo puedes ver combinado. Tu lado espiritual en lo que tienes que trabajar en tu alma y este mensaje también. En la descripción está, en la cajita de descripción está el canal nuevo, también en los comentarios. Sin más preámbulos, vamos a ver cómo están las energías, Leo. Qué bien, me encanta. El arcángel dice, no lo pienses. Me gusta mucho que hay una situación de amor que se va a solucionar. La posición en la que estás es como que algo está de espalda, pero va a llegar a tener unión o solucionarse. Aquí estás tú, Leo. Literalmente esta carta te representa a ti. También representa que vas a tener una energía de fuerza, valor, entusiasmo, de que vas a enfocarte más en tu trabajo o vas a lograr algún tipo de meta. También que has pasado literalmente por el fuego o por algún tipo de situación muy triste, muy dolorosa, pero has sobrevivido o estás cubierto y protegido. Aquí veo una energía del 12 copas, que es una energía de unión. También una energía donde se va a recapturar la pasión a una situación. Para alguno de ustedes, ustedes se perdió la pasión en una relación o algo así. Esta energía pertenece al signo de cáncer, escorpio y piscis, por si estás lidiando con uno de estos signos. Si estás soltero, puede ser que estés enfocado más en trabajo que en otra cosa, pero vas a encontrar el amor. ¿Qué más necesita Leo saber en estos momentos? Un poco de ansiedad en el área de las finanzas. ¿Tú sientes que te tienen envidia en el trabajo o que te están hablando de ti o algo así? Yo veo que vas a encontrar paz en esa área o algo se va a solucionar. Viene como una puerta que se va a abrir en el área de las finanzas. En el área del amor te veo triste. También veo como emocionalmente perdido. Tú te sientes solo en una situación donde sentías que era tu destino y muy conflictivo. Puede ser que estés pasando por momentos difíciles en una relación de matrimonio o de pareja. O en una relación con alguien que prácticamente tiene pareja y tú sientes que es tu alma gemela. Aquí veo como algún tipo de situación donde sientes qué pasó. ¿Esta persona cambió? ¿O a dónde se fue el amor? ¿A dónde se fue la pasión? ¿Por qué dejó de hablarme? ¿Por qué me dio la espalda? ¿Si nos amamos? ¿Qué sucede? ¿Alguien se reconcilió con una familia o algo así? Yo veo que te cuesta mucho alejarte. Te cuesta mucho entender qué pasa. Veo miedos y falta de confianza en ti mismo. Te están aconsejando que vayas fluyendo con la corriente que las cosas se van a solucionar. Veo que vas a tener un nuevo comienzo. Puede ser que veas señales en sitios como que veas tu nombre en lugares inusuales o que escuches cosas repetitivamente. Yo veo que vas a empezar a brillar. Vas a brillar mucho en el área de las finanzas. Tienes una carga como que no te dejaba brillar. Puede ser una tristeza, un desengaño, una decepción o algún tipo de sentimiento de sentirte cabizbajo. Me gusta mucho que me dicen, mira el león. Estamos hablando de Leo. La confianza en ti mismo es lo que te va a dar éxito. Y recuerda que eres lo suficientemente bueno. No permitas que nadie te humille. Escucho. Veo que ha habido demasiados obstáculos entre tú y alguien más. Veo como que tú vas a tener una puerta abierta para triunfar o para que algo se arregle o simplemente para tú solucionar tu vida de otra forma. Aquí veo que tienes amor. Veo que vas a empezar a fluir. Y hay una situación donde te has sentido como con mala suerte en el área del amor cuando no es cierto. Es simplemente una temporada difícil como de aprendizaje. Aquí veo que tú vas a empezar como que hay problemas y te sientes que hay dificultades en tu vida. El Arcángel Miguel quiere que sepas que tus problemas van a ser cuidados. Ha habido mucho chisme. Puede ser chismes o personas terceras se interfiriendo en tu vida amorosa. En el área de trabajo, yo veo que va a haber algún tipo de crecimiento en algo que tú has puesto mucho esfuerzo. Hay alguien que deja tu vida o simplemente la situación es como temporal si hay una separación. Veo como que tú vas a sobrepasar este problema. Lo que sea que te está preocupando se va a resolver. Si es una energía de amor, veo una unión de almas gemelas y una decisión que debe ser tomada también a la misma. Te veo siendo fuerte. Traten de ser flexibles. Aquí veo también de encontrar paz. Es muy importante como una paz interna. Alguno de ustedes descubre que tiene talento para hacer algo. Puede ser algo manual o algo así. O alguien le va a gustar algo que tú haces. Aquí veo que vienen cambios. Tienes mucho amor angelical hacia ti. Mucho cariño. Veo mucho orgullo en tu situación. Y veo como que ha habido rechazo y sabotaje en la relación. Puede ser de ambas partes. O puede ser simplemente que la persona con quien estás lidiando es una persona muy difícil y contrarresta. A pesar de que hay mucho amor, hay discusiones y problemas. Te sientes rechazado. Veo que tienes que amarte a ti mismo. Hay un sentimiento de abandono. Y yo veo que de repente va a venir una sorpresa donde va a haber más compromiso y más unión. Ahora mismo lo que vimos al principio es que hay una energía que está de espalda a la tuya. No quiere decir que no te quiere. Quiere decir que hay diferencias. Vamos a ver qué pasa aquí. Veo que viene. Tu persona va a tomar acción y va a haber más compromiso. Puede ser que haya un compromiso entre ustedes o que ustedes ya estén casados. O si esta persona tiene a alguien más, va a haber un compromiso contigo. Va a haber como una unión de ser solamente contigo. Aquí veo que va a haber un renacimiento. Lo que sea que esté separado va a reunirse. Recuerden que también que con el libre albedrío usted puede escoger lo que quiera. Usted es un ser humano libre e independiente. Dios nos creó así. Los arcángeles nos dicen qué puede pasar, qué energía está disponible, qué está a favor a nosotros, pero nunca forzan absolutamente nada. Su decisión es de usted. Si usted no quiere recibir a una persona por algún tipo de situación dolorosa, usted tiene el derecho de seguir adelante y esperar que venga algo nuevo aquí. Yo veo que tus sueños están protegidos. También veo como que va a haber una puerta que se va a abrir en el área laboral y va a haber una intención que pusiste de una manifestación que va a llegar a ti. Aquí veo en el área laboral que hay obstáculos, problemas, chismes, algún tipo de situación incómoda que se va a solucionar o alguien en quien no confías va como a salirse del momento, del área, escucho del área. Tu yo más elevado te dice que pienses y te enfoques en tu familia. Trata de no pensar que eres víctima de circunstancias porque viene un nuevo comienzo. Todo ha pasado como para que tú aprendas, para que crezcas. Hay un portal que se está abriendo para que tú abras tu corazón. Me gusta mucho que el arcángel mencione portal el día martes, que es el día 22, es el día 2-22 del año 2022. Un portal mágico abierto, este mes de febrero es el único mes donde se abren portales con el número 2 de dualidad, de unión de almas gemelas y resolución de problemas. Así es que por favor, toma provecho. Veo que has tenido mucha resistencia para tu poder salir adelante. Eso va a cambiarse. También tienes que aprender a ponerle límites a algunas personas, a ponerle limitaciones, un hasta aquí a alguna gente que se pasa de la raya. Leo, veo que estás lidiando con un divino masculino donde hay una separación para alguno de ustedes. Tú vas a escuchar de esta persona o va a haber una comunicación. Tú lo sientes o lo presientes, pero va a venir esta comunicación. Escucho físicamente, puede ser que vaya a verte. Aquí veo el arcángel. Observa, te toca en la puerta. Veo que vas a reflexionar y vas a crecer mucho emocionalmente. Veo que se extrañan dos personas y veo como mucha manipulación de terceros. Así es que si ha habido personas involucradas en tu relación, las cosas van a cambiar. También te veo que vas a salir a divertirte. Te van a invitar a algún tipo de celebración. Te veo más apocionado por lo que tú quieres hacer. Trata de seguir tu intuición que vas a estar muy sensible, muy psíquico. Y veo que algunos de ustedes tienen que limpiar y curar su energía del niño interno. Yo veo que hay una situación también donde te sientes como que perdiste un dinero, perdiste algo, lo vas a recuperar. Y es un regalo que viene de parte de los arcángeles hacia ti. Veo que vas a estar más estable, más sólido. Pero alguno de ustedes no va a volver con esta persona o no va a haber una reconciliación. También para los que están solteros viene un nuevo amor a tu vida. Viene una relación nueva. Si estás soltero por mucho tiempo, escucho, estar soltero se va hace dos años. Muy probable va a venir una relación nueva. Puede ser sorprendente o algo que no te esperabas. En cuanto a una relación actual, puede ser que haya habido algún tipo de separación con alguien. Muchos problemas, conflictos, discusiones, dándose la relación por terminada. Un tema muy doloroso para alguno de ustedes, un matrimonio en separación. Para otros de ustedes, alguien que no avanzaba en tomar una decisión personal. Aquí está el signo de Taurus, el signo de Géminis, Acuarios, Libra, Scorpio. Veo una situación como que hay un rechazo. Y viene una buena noticia ahora con una decisión que va a tomarse. Aquí está el signo de Leo. Leo, hay una situación también donde tú tienes mucho miedo de no alcanzar tus metas, tus sueños. Puede ser que vivas, ahora mismo estés pasando por el paradigma de pesadilla, donde no sepas si hay solución a tu problema. Te sientes muy afuscado, mentalmente muy conflictivo o sobrepiensas mucho las cosas. Yo veo que en tus miedos la estabilidad te da miedo de no poseerla o no tenerla. Te veo que viene una oferta hacia ti, pero te veo con desconfianza. Puede ser que tu persona quiera ofrecerte algo más sólido o algún tipo de disculpa o algo así. Pero te veo que todavía tienes malos recuerdos. Alguno de ustedes no sabe si quedarse soltero mejor y tener algo nuevo. Para alguno de ustedes ese es el caso. Y veo que si hay silencio entre tú y tu persona va a haber algún tipo de reunión. Esto es si tú quieres, viene un nuevo comienzo con un alma gemela. Si estás soltero hace mucho tiempo, prepárate que viene una relación muy bonita donde va a haber paso a paso gradual. Me dice el arcángel algo muy serio y algo muy de almas. Aquí está el signo de Géminis, también el signo de Aries, Capricornio, Acuarios. Leo, lo que más veo para ti es como que los miedos que tienes vas a vencerlos. También prepárate que en el área financiera o en el área de trabajo tú vas a tener más estabilidad. Puede ser que te vayas a otro sitio o estés esperando que te llamen de un sitio. O simplemente las personas que te están molestando o no te dejan progresar se van a ir. Aquí veo que va a salir una verdad a la luz. También veo que va a descansar, como que alguno de ustedes no está descansando bien. Vas a tener movimiento y vas a tener mucho, como que te vas a sentir muy satisfecho. Lo que vayas a hacer en el área laboral o decisiones que vayas a tomar en tu vida, ten determinación. Comunícate claro y escoge una dirección de lo que quieres, a dónde vas, con quién quieres estar, para que el Arcángel Miguel vaya ayudándote determinadamente con lo que tú escojas. Aquí veo que tienes que curar tus energías porque están muy cargadas. Te veo muy conflictivo y mentalmente te veo como un poco pensando demasiado y puede ser que estés sobreagotado. Tienes que decidir. El Arcángel dice, es tiempo de decidir. Por favor, no retrases las cosas. Él quiere bendecirte, él quiere ayudarte, pero tú tienes que también tomar una decisión. Toma responsabilidad, date a respetar. Es uno de los consejos que hay para ti. Aprende a decir que no. Algunos de ustedes tienen que soltar situaciones que le han causado problemas. Y también autovalúa las cosas. ¿Qué es lo que significa para ti estar en un sitio? ¿Qué esperas? ¿Qué quieres? ¿Qué te van a dar? ¿Qué te conviene? ¿Sí o no? Cuando vayas a buscar un trabajo, ¿qué te ofrecen? ¿Cuáles beneficios hay? ¿Tú crees que puedes trabajar por el resto de tu vida ahí? ¿Ves progreso? ¿Qué va y qué viene? El Arcángel quiere darte abundancia y él quiere que te programes bien para que puedas obtenerla. Leo, muchas gracias, muchas bendiciones. Yo espero poder ayudarte de alguna forma u otra. Por favor, dale un me gusta, comparte, suscríbete y acuérdate de suscribirte a nuestro nuevo canal. Bye, bye.